¿Qué tal chicos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo, yo soy Gonzo Valenio y hoy les traigo otro videíto más de filtros. Recuerden que esta es una serie de vídeos, es un curso gratuito que doy acá en mi canal de YouTube, en donde estamos viendo todos los efectos nativos de FileStudio. Así que si quieres ver todo el curso completo, por algún lado de la pantalla estoy lanzando la lista de reproducción para que los vayas a ver. Hemos visto ecualizadores, reverb, delay, todo. Hoy ya lo que vamos a ver es el Fruity Filter. Y en este caso ya es un poquito más avanzado que el anterior, ¿no? Tenemos aquí el primer NOV que es el Cut Off Frequency, que prácticamente es lo que va a dar el efecto del filtro. Más que todo es para abrir y cerrar el sonido. Tenemos su respectivo también botón de resonancia, que si lo modificamos pues tendremos un efecto más resonante en el filtro, ¿no? Bien, en la parte pues de Low Path simplemente es un tipo de filtro en donde podemos poder modificar las frecuencias en donde estamos cortando, ¿no? Les recomiendo que esta opción de Low Path la vayan modificando dependiendo también del Cut Off, de la frecuencia. O sea, van a ir jugando estos dos y también con el High Path. Estos tres de acá tienen que ir jugando para que vayan encontrando un sonido que a ustedes les guste. Tenemos también aquí un paso de banda también para crear otro efecto diferente. Y bueno, aquí tenemos otra opción que es el Oversample por dos, que simplemente lo que va a hacer es que va a mejorar la calidad del filtro. Aquí nosotros podemos creer si lo activamos o lo desactivamos. Y bueno, ya por último tenemos esta nueva opción de Center que simplemente lo que va a hacer es que podemos modular, o sea, que el efecto se module de manera rápida o no tan rápida, ¿no? Para esto sirve esta opción. Esta opción es nueva, recién la han agregado en esta nueva actualización de Field Studio. Así que pueden también probarla, ¿no? Y es cosa de simplemente ir probando, ¿no? Como voy a repetir, jueguen con Low Path, High Path y estos tres botones. También pueden jugar con estos, pero no crea un efecto tan llamativo, pero también lo pueden utilizar. Y aquí tenemos varios presets también que pueden utilizar. Mira, este es un sonido bastante interesante. Es como un sonido retro, estilo Luffy. Inclusive se me ocurre algo, por ejemplo, podemos automatizar esta perilla. A ver, un segundo. Podemos automatizar. Así. Y que acá, pues, entre una base de Luffy, ¿no? Ahorita no tengo una base. Ahorita voy a buscarla. Ok, este puede servir. Entonces, imagínate aquí que tienes un filtro de esta forma. De esta forma. Obviamente faltaría el bajo, ¿no? Pero ya tienen la idea, ¿no? Estilo Luffy ahí va entrando. Y ahí ya entraría, pues, la canción sin filtro, ¿no? Esa es una idea para ver qué formas también pueden ir jugando, ¿no? Realmente aquí hay varios presets. A mí siempre me gusta empezar con presets y de ahí, pues, modificarlo a mi gusto. Y de eso se trata, ¿no? De tener referencias y ya luego, pues, hacer nuestras propias, nuestros propios presets y demás. Entonces, espero que te haya gustado este video. Recuerda dejar tu buen like que me ayuda bastante. Y tu comentario que me motiva a seguir subiendo más videos. Recuerda que si quieres ingresar a la academia de curso de beats y el curso de mezcla avanzado para que puedas empezar a conseguir tus primeros clientes para que tú hagas beats instrumentales, puedes escribirme en WhatsApp para que puedas ingresar a la academia. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.